¿Qué es la situación de tensión en los mercados? Actuar lo que sería un comprador de mercado. Cuando hay mucha tensión, él compra y cuando vuelven los flujos, él vende. Y eso ayuda a que se cree mercado y se vuelvan a formar precios y a bajar las primas de riesgo. En condiciones normales hubiera sido una gran cumbre. Estamos hablando de crear la unión bancaria. Sería la otra gran pata de la unión monetaria, de la unión aduanera. O sea que sería un avance institucional del proyecto europeo muy importante. No estamos en condiciones de normalidad y de nuevo los líderes... Yo creo que el tiempo de la estrategia y de los planes ya pasó. Estamos en el tiempo de la acción y aquí nadie toma decisiones. Lo que salió del jueves es un mandato a la Comisión Europea para que presente un plan antes de final de año. Pues oiga, estamos en una situación crítica. Yo creo que es un avance con respecto a lo que teníamos antes de la semana pasada. Pero hace falta más. Lo determinante va a ser el Banco Centro Europeo y si el BCE entra en los mercados y consigue poner estabilidad. Eso es absolutamente prioritario. Y luego ya hizo eso el verano pasado. Por lo tanto, eso no es suficiente. Hay que tomar medidas de estímulo en los países que tienen margen. Sobre todo Alemania. Para reactivar el crecimiento. Y luego hay deudas que no se pueden pagar. Por lo tanto, cuanto más tiempo tardemos en pagar, la mayor será el coste para los contribuyentes. Hay que reestructurar esas deudas y recapitalizar al sistema bancario europeo. No solo al español. Al francés, al holandés, al alemán. Entonces, las entidades que tengan problemas de capital tendrán que tener un apoyo del Fondo Europeo. Y con esas cuatro cosas, yo creo que la crisis del euro tiene solución. Pero cada día que pasa, la solución es más costosa y menos probable. España incumple el pacto de estabilidad y el déficit por encima del 3%. Y tiene una serie de compromisos que está incumpliendo. Por lo tanto, los datos de recaudación y fiscales no están yendo bien en el primer semestre del año. Y la Comisión Europea está exigiendo más medidas. Independientemente del préstamo a la banca, nos las hubieran pedido de todas formas. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que ver. A ver qué va a presentar el gobierno. Acaba de aprobar el presupuesto de 2012 el día 28 de junio. Y ya ha quedado totalmente desfasado. Porque las previsiones de ingresos no se van a cumplir. Por lo tanto, yo creo que alguna medida de recaudación, no sé si el IVA o algún tipo de medida de subida de impuestos, tiene que haber. Yo creo que sí. Otra cosa es qué impuestos y cuándo. Las dos cosas son muy importantes. España no tiene un serio problema de gasto público. Tú comparas gasto público sobre PIB, por habitante. Comparado con los países europeos, estamos bastante bajos. Los más bajos de Europa tenemos un serio problema de recaudación. Tuvimos una grave burbuja inmobiliaria y muchos ingresos fiscales estaban ligados a la burbuja. Y esa burbuja y esa actividad inmobiliaria va a tardar mucho tiempo en volver. Por lo tanto, hay que rellenar ese agujero fiscal. Estuvimos bajando algunas figuras impositivas en los años de la bonanza y de la burbuja. Ya se ha recuperado la parte del IRPF. Yo creo que hay margen todavía para subir más la presión fiscal en el impuesto de sociedades. Para empresas que ya dan beneficios. O sea, que no grabarías la actividad, sino el resultado. Y luego, el IVA es el gran impuesto de recaudación. Todo es muy bonito. Es un impuesto nefasto si eliminas a todos los demás. Más, cualquier subida de impuestos tiene impactos negativos sobre la economía. Eso no es la discusión. La discusión es que cuando subes el IVA, sube mucho la recaudación. Esto que se está diciendo por ahí. En el año 2010, el gobierno español subió el IVA y la recaudación por el impuesto subió un 40%. O sea, que vamos a dejarnos de teorías de la liberación y del amor. Y vamos a ver los datos y la evidencia empírica. Yo creo que hay gastos todavía que no son eficientes. En España sigue habiendo duplicidades. Y muchos gastos también que se hicieron al albur de la burbuja. Que tienen que retornar a la normalidad. España tiene que reducir el déficit. Y otra cosa es a qué velocidad y con qué plazo. Lo normal sería dar una senda de reducción de déficit a medio plazo. Pero la senda tiene que ser creíble. Y en este momento lo que marca nuestra prima de riesgo es que no somos creíbles. Por lo tanto, en la teoría queda muy bien. Pero en la práctica lo que tenemos que hacer es recuperar esa credibilidad y en vez de hacer el ajuste fiscal todo este año, que es el peor año, intentar dilatarlo en el tiempo. Pero nadie nos vende tiempo a nivel internacional. Es una variable bastante escasa. España no tiene un problema de deuda pública. Y lo que es difícil es hacer una quita en la deuda pública. Porque no hay protocolos formales, no hay canales jurídicos establecidos. Hemos visto los problemas de Grecia. Yo creo que la probabilidad de una quita en la deuda pública española en estos momentos es muy baja. El tema es que España tiene un alto nivel de deuda privada y muy concentrado en el sistema bancario. Entonces, ahí hay una discusión de cuánto debe soportar el contribuyente de los errores del sistema bancario y de sus bonistas y los inversores que lo financiaron. Y cuánto tienen que soportar los financiadores y los que pusieron el dinero. Yo creo que lo deseable es nunca hacer quitas porque es una inseguridad jurídica y eso tiene impacto también sobre el crecimiento. Pero llegados a esta situación y con una situación en una economía, con una recesión tan profunda y una tasa de paro del 25%, pues algún tipo de reestructuración tiene que haber, sobre todo en las entidades que van a entrar por el programa de viabilidad. Entonces, hay algo que es legal y que no se puede hacer, o sea, que hay que proteger a todo a costa, que son los depósitos. Entonces, uno hace todo para proteger a los depositantes y luego en el resto, pues sobre todo en deudas subordinadas y todo lo que son híbridos de capital, pues ahí tiene que soportarse pérdidas porque si no irán contra el contribuyente y si socializas muchas pérdidas en la deuda pública, pondremos en riesgo la deuda pública. Yo creo que habría que proteger la deuda pública y evitar entrar en esas dinámicas. Tienen que abrirse los mercados de financiación bancaria en Europa. Los bancos europeos tienen que volver a emitir. Los primeros serán los alemanes y los franceses. Luego tiene que salir la banca española y la banca italiana y luego hay que parar la fuga de capitales de inversión de no residentes. O sea, el dinero tiene que dejar de salir de Europa y de Italia y ir a Alemania o fuera del euro a protegerse a Suiza o a Japón o a Estados Unidos. Cuando pase eso, deberíamos empezar a ver una reducción estructural de las primas de riesgo y a partir de ahí, en cuanto estabilizas los mercados y estabilizas el crédito mayorista, pues paras la contracción de crédito y preparas a la economía para volver a crecer. El ejemplo, yo creo que lo que hay que hacer es hacer lo que hizo Estados Unidos en 2009 y se ve que funciona. Allí el PIB crece, el empleo crece, el crédito crece, la demanda de viviendas crece y el precio de la vivienda se ha estabilizado. Yo creo que esas cinco variables son las que tenemos que seguir. El PIB crece, el empleo crece, el empleo crece y el empleo crece.